Yo quiero luz de luna para mi noche triste para cantar divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía ni a tu como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garcios, como caras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor y siento tus cadenas arrastrarse en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna o hasta desde que te fuiste no he tenido luz de luna o hasta desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi selva querida, que está triste y está fría que al menos tu recuerdo ilumine mi ruta pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garbios, como garras que se ahogan en la playa de la farra y del dolor y siento tus cadenas arrastrarse en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna o hasta desde que te fuiste no he tenido luz de luna o hasta desde que te fuiste no he tenido luz de luna o hasta desde que te fuiste no he tenido luz de luna o hasta desde que te fuiste no he tenido luz de luna